It's knowing that your door is always open and your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch Entonces bueno, a lo que vamos es en concreto hablar un poquito de lo que está por detrás Voy a hablar de varias cosas a nivel global y nacional Lo que subyace, les digo a mis alumnos siempre, siempre midan las intenciones Una cosa es la narrativa y otra la intención Y quiero, antes de empezar, voy a empezar alto, voy a desmitificar algo Porque los grandes enemigos del neoliberalismo o de las ideas liberales en economía Siempre usan un argumento que es falso y lo voy a, de una vez ya, ya me hartaron que es así ya Saca la espada, saca la espada Sí, siempre salen Vienes bravo, vienes bravo Vengo filoso, si voy a hacer una danza con lobos, ni modo, ahí va Así que advierto, seguramente te va a llover por ahí, tú que tienes el acceso ahí al Facebook Nos echan el rollo de que las economías escandinavas son socialistas Y siempre nos han puesto, sobre todo la corriente política progresista Siempre los progresistas manejan el discurso de que hay que buscar ser como las economías escandinavas ¿Cuáles son los países escandinavos? Son los nórdicos, estoy hablando de, ya saben ustedes Noruega, Finlandia, Suez, todos esos países Y dicen, es que son socialistas y vean qué bien están Y son socialistas y vean el estado de bienestar Hay que parar el carro ahí Para empezar, no son socialistas Así Si quieren un nombre para ellos Yo pondría este que va a causar mucho furor Pero le pondría yo capitalismo compasivo Y ya con eso voy a generar que se altere más de uno Ok, a ver Capitalismo que no Está interesante, a ver, dale, dale ¿A qué se refiere? Bueno Tanto Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca Que son los países principales que usan de bandera Tienen muchos éxitos económicos, es cierto Han logrado un bienestar en su población, es cierto Bienestar, estoy usando la palabra bienestar Tienen programas sociales eficientes, exacto Pero, es totalmente falso Que eso se haya logrado con políticas de corte socialista Quiero que entiendan en casa que para empezar un programa Para empezar una forma de trabajar Todos los gobiernos tienen que tener algo que llamamos nosotros Una plataforma Una plataforma es una base sobre la cual participa Y me piden ustedes que resuma el sistema nórdico Yo haría un resumen concreto y sería Es un sistema de libre mercado Entre comillas O entre paréntesis Capitalismo Neoliberal Si quieren llamarlo No, no están cerrados No están cerrados a las inversiones Exacto Con programas sociales Es eso Es una combinación Por cierto, en esos estados el pago de impuestos es muy alto Exacto Exacto, a eso voy Pero ellos brindan educación gratuita Ajá Sí, sí, sí Atención médica gratuita Programas de pensiones Que garantizan al jubilado Que se va a ir a su casa Y va a descansar Y va a poder comprar una buena casa para retirarse Y se te va todo el dinero pagando impuestos Pero tienes todos esos beneficios Exacto ¿Y cuál es la base, Gabriel? Para que tú puedas pagar esos impuestos ¿Sabes cuál fue la base? Un sistema capitalista fuerte Es decir, empresas privadas Fuerte Empresas Innovación Emprendedurismo fuerte Empresas grandes que soportan En un momento dado ya Una carga de impuestos fuerte Como ya son empresas consolidadas Es un sistema capitalista hecho Puede aguantar ese golpe De, digamos, de impuestos fuertes Para poder brindar este tipo de ayudas Y es ahí donde la gente se confunde Y dice Es que tienen programas sociales muy buenos Entonces son socialistas Error No Los programas sociales Van de la par de la cantidad Que paga la gente allá de impuestos Los empresarios No, pero es que tienen unos sindicatos Que son bien aguerridos Sí, efectivamente Pero en la mesa de negociación Para empezar ellos no tienen un salario mínimo Para empezar No existe esa cosa Fíjate bien Me imagino que el combate es distinto No Te voy a poner ¿Qué es lo que debe haber? ¿Cuáles son las condiciones Para que, por ejemplo, existan estos Sindicatos que negocian Con sus jefes Con sus empresarios Y llegan a buenas negociaciones Para ir incrementando el salario Sin tener un salario mínimo? Esas son las negociaciones ¿Pero qué se necesita entonces, profe? Si no es el socialismo Uno Una base de empresas fuerte Un capitalismo fuerte O sea, se le hace entre líneas Que no necesita quitar usted El neoliberalismo De hecho, creo que hasta lo necesita Ya sé que ya con esto Me estoy ganando muchos enemigos De la gente que me adora Pero tengo que ser claro Le digo a mis alumnos No me pagan por ser popular Ni guapo Si no sería millonario Este Me pagan En realidad me pagan Por decir la verdad Y la verdad es esta ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué necesitamos en un país Como México Para lograr algo así? Primero Los ciudadanos Hay muchas desigualdades No Fíjate la primera condición Que el ciudadano Debe depositar Toda su confianza En su gobierno Y en sus políticos Uf Ahí ya Ahí ya Ya empezamos Para que vean Que el profe No tiene un color No soy ni tricolor Ni azulito Ni color este Linda Lindita No, no, no Ni color naranja Yo no tengo color Soy profesor Toda la clase política En México Desde 1965 Para acá Nos ha quedado a deber Entonces El primer requisito Que es la confianza No la tenemos La verdad No confiamos En nuestros políticos Nos han fallado tantas veces Que ya estamos muy ciscados ¿Cómo dicen? No tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre Pues Entonces En esa realidad Es difícil Luego La economía El trabajo Y el bienestar Va Y se trabaja de la mano Con el sector privado O sea No se tiene que estar peleando El gobierno Con el sector privado Al contrario Debe de buscar Asociarse Siempre Regularlo Así es Y los políticos Tiene que ser gente Muy preparada Para que esté Siempre a la vanguardia En los desafíos sociales Y busque Brindar soluciones En un proceso democrático De discusión democrática De discusión real Sobre la mesa No a estar subiendo Con pancartas Y con monitos Y hacer teatro En la máxima Digamos En el máximo Tribuna Y escenario Del país Se va a discutir Se va a hablar Ya De acuerdo O sea Ya desde ahí Pero si ¿Cómo podemos hablar en México Un proceso democrático? Si el que gano Pierde de un lado Del otro No estoy hablando De un lado O que el que perdió No acepta su derrota Exacto Eso ya lo hablamos En el 2024 Hablamos de traidores De la patria Si yo gano Tú eres traidor Y si el otro gana Es tu traidor O sea Nadie es traidor Es una democracia Y a veces se gana Y a veces se pierde Y no pasa nada Es parte del proceso Y me parece que Fíjate Nos tenemos que ir a la pausa Isaías Vámonos a la pausa Pero dejo este tema Me parece que El presidente de la república Tuvo algo de razón Cuando dijo Ahí está parte De lo que es la democracia No pasó mi reforma Ojo Está interesante Lo que está diciendo El presidente Está muy interesante Sí, resumiendo ¿Qué se necesita Para estar en condiciones Como los países escandinavos? Rápido Uno Confianza de la población En su gobierno Dos Tenemos una base Y fíjate Si yo me pongo en ese Como ejemplo Yo, o sea De pronto si llegas a confiar Confía en el estado de derecho O sea En el que tiene que haber Estado de derecho Exacto Y alguien lo tiene que cumplir En este caso Las autoridades municipales Estatales y federales No hay más No hay No hay un gobierno Paralelo O una fuerza Un poder fáctico Paralelo Puede existir En la realidad Sí Pero en las leyes No Exactamente Y dos La interferencia Al gobierno Precisamente Como tú confieses En el gobierno Y la base está Digamos En la parte económica Que es el capitalismo El gobierno Hace una labor Real De ser Quien regula Un regulador No es el que dicta Que se va a hacer Sino regula Conlleva Las partes Las va a sentar Y va a permitir Que se puedan llegar A acuerdos Esa es la parte fundamental Del gobierno Digamos En estas economías Tres Importante también Los empresarios Tienen completa libertad Para poder invertir Y por eso Les cobran Grandes impuestos Porque tienen Una base económica Sentada en capitalismo Con el cual Pueden ellos pagar Algo importante Algo importante Que mencionábamos Ahorita en el inter Entre un bloque Y el otro Lo hablaba el ingeniero La G Coincidos plenamente La base aquí está En la cuestión Cultural Que ahí nos falla Por ejemplo Si tú lees Cómo trabajan Por ejemplo Los congresos allá Los congresos No reciben Mayor dadiva Que el tiempo Que van a sesionar Tienen un edificio Donde ellos Habitan Habitan de a dos Por habitación Los dos diputados Se dedican a eso Si va a haber Un tema Muy específico Muy técnico Se paga A nombre del congreso A un experto Para que vaya y hable Pero solamente Para que hable para todos No tiene cada quien Un asesor particular No les pagan Sus celulares No les pagan choferes Con eso evitas tú Algo que es importante Que es la corrupción Por eso estos países No entran En los niveles altos De corrupción Eliminas toda 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 esa parte Entonces fíjense bien Estamos hablando Una convivencia plena En tres puntos La ciudadanía Que confía en su gobierno Y en sus empresarios Los empresarios Que pueden platicar Con sus ciudadanos Para llegar a acuerdos Laborales Y entre los tres Trabajan para lograr Un equilibrio En el entorno Y con eso logras tú Dos cosas Sostenibilidad La cuestión económica Para que puedas tú Garantizar también Poder jubilarte tranquilo Y la sustentabilidad Por eso los sistemas Energéticos allá Están ahorita volcados Hacia las nuevas energías Y están funcionando Porque todos los componentes Sociales confían En el otro Y eso es muy importante Es algo que acá no tenemos Y bueno Ya cierro con eso El tema Con respecto a eso Que se dice Que no es real No es socialismo Es un capitalismo Con programas sociales Bien ejecutados Bien elaborados Donde se fomenta Donde se fomenta La participación Sí De hecho Los programas sociales Tienen de buscar Y lo hacen En estos países Por ejemplo Incentivar lo que es La innovación El crecimiento Sobre todo La productividad De eficiencia Yo me acuerdo No sé si recuerdas Son los noventas Cuando teníamos nosotros Unos programas de becas En prepas Yo lo comentaba En clase Eso pasaba Entonces No había tantas becas Como ahorita Ahorita todo mundo Se beca Pero eso Bueno Te hace Estar en un sistema Paternalista Donde te haces O te crees merecedor De recibir tu beca Por el solo hecho Existir En aquel tiempo Las becas Se asignaban Por promedio No sé si recuerdas Tenías que tener Tu promedio Arriba de 85 a 90 Para recibir tu beca Al final del semestre Eso te hace eficiente Buscar ese tipo De mecanismos Es importante Ahora con respecto A lo de la reforma Energética Que es el tema Digamos De la semana La propuesta Que se hacía A mí se me hacía Peligrosa Te voy a decir ¿Por qué? Porque buscaba Fortalecer Lo que era la CFE Y los liberales Así como El gobierno De los países Que mencionamos Son liberales Yo soy de ideales liberales Lo que buscamos El gran enemigo Del liberalismo El liberalismo Es tener opciones Siempre poder elegir Siempre poder llegar A consensos Esa es la base De ser liberal El problema es Que cuando tú Le das mucha fuerza Ya sea una empresa Quiero ser claro en esto Porque nuestro enemigo Se llama monopolio Y el monopolio Se puede dar En lo público Y en lo privado En lo privado Es de lo peor Que puede haber Porque es una sola empresa Controlando un sector Un mercado Y establece los precios A como quiere Y se hace rico Como quiere Contra eso se lucha Eso no puede ser Yo como consumidor Tengo que tener la libertad De poder elegir Dentro de una gama De productos Mucho más Riesgoso Es tener monopolios Públicos Porque lo que hacen Los monopolios públicos Tú lo has visto Pasó durante el periodo Del partido Que no Bueno del PRI Pues antes de Morena Te acuerdas Con el poder Que tenían los sindicatos Convertían Las instituciones públicas Las convertían Como si fueran Empresas Familiares Eso no puede ser En su momento En su momento Bueno Telmex Que sucedió Cuando Todo esto Y lo que tenemos Ahorita Pero bueno Es otro tema Si Y a eso voy Fomenta ese tipo De prácticas Entonces La reforma Iba enfocada A fortalecer A CFE En un país Donde la confianza Ahorita no está Digamos Muy fuerte Y sobre todo Porque nuestro sector Energético Está muy debilitado Desde que se rompieron Las famosas Líneas de trabajo De la reforma anterior Que hablaba De las asociaciones Público-privadas Para la explotación Por ejemplo De gas Natural En el norte El país Que dejó de hacerse Se nos está escapando De las manos Una gran oportunidad ¿Por qué lo digo? México no tiene Y CFE no tiene El recurso Y no lo va a tener Aunque le aprobemos Y le demos más poder No va a tener La capacidad De generar la tecnología En el tiempo necesario Para poder explotar Estos yacimientos Lo que nos va a suceder Es que se nos está yendo El mercado Lo que está pasando Ahorita con Rusia Y Ucrania ¿Por qué Putin Está tranquilo? Porque el 60% Digo el 40% Del gas que vende Se los vende A los europeos Ya ahorita Los tiene amarradísimos No hay manera Por eso Ese es un tema Que podemos dejar Para luego ¿Por qué no han funcionado Las sanciones? Si te parece Y hablar de eso ¿Por qué no? Rusia parece que no Le hace mella Las sanciones Y ahorita el mercado Que está muy muy fuerte Es el del gas natural México ya quedó fuera Quedó fuera Porque en su momento No pudimos explotar eso Imagínate Si lo hubiéramos podido Nosotros Aprovechar Ahorita estaríamos En un momento Muy positivo Porque los precios Del gas Están digamos A la alza Pero no hemos podido El hecho Que no se haya aprobado La reforma Por ese lado Creo que está bien Porque A mi juicio Que puedo equivocarme Le daría mucha fuerza A un organismo Público A una empresa Pública Que es un monopolio Público Y un monopolio Ya les digo No debe existir Ni privado Ni público Porque no nos da La oportunidad De tener opciones Para poder Yo como consumidor Buscar la opción Que me convenga más A mí y a mi bolsillo Sobre todo En una época Como la de ahorita Que tenemos Una inflación tremenda Entonces Ese es el mecanismo Que tenemos Que ver Luego nos meten Lo de la modificación De la ley minera Como un fracaso Ahí La ley minera En realidad El porcentaje Tú lo tienes ahí De aportación De la minería Al PIB Es del 2.3 Sí Bueno De la minería En general Dices Sí De la minería En general 2.3 Es nulo Es muy poquito Digo No está mal Lo que quieran hacer Pero de alguna manera Yo veo Que ya contemplaba Esto El artículo 27 Constitucional Pero bueno Es la discusión Que se tiene Que tanto se ha dicho De ayer Para hoy Que ya está Nacionalizando Lo que está En el subsuelo Sí Pero bueno Lo quieren hacer Yo lo veo Como una victoria pírrica Pero bueno Podemos conceder eso Yo creo que se tiene Que trabajar Más de fondo En esto que hablamos Ahorita De los modelos Como los países escandinavos Buscar estas asociaciones Público privadas Es necesario Y entonces Lo que tengo que pensar Yo es bueno Quieren hacer esto Para fortalecer Tienen que Mucho recurso público Dirigirse hacia eso Cuando no tenemos Volvemos a lo mismo Ni medicamentos No tenemos Una serie de cosas Que no tenemos En el país La situación De la seguridad Pública es grave Hay mucho donde invertir Como para estar Desviando dinero A cosas que realmente Ahorita no son Nuestra prioridad La prioridad No está ahí En México La prioridad está Por ejemplo La generación De energías limpias Seguimos viendo Esa división Entre México Si tú geográficamente Ves a México Dame el tema Que tú quieras Analfabetismo Analfabetismo Desarrollo Crecimiento económico Perdón O crecimiento De un sector En particular Vas a ver Siempre la misma Lo mismo Rezago Entre el sur Y el norte El mismo Y son los mismos Estados ¿Qué quiere decir Que las políticas Que estamos haciendo No funcionan? Y no hablo De este gobierno Vuelvo a lo mismo Todos los gobiernos Que han antecedido A este Nos han fallado En la hora buena De enlazar Lo que se dice De la narrativa Con la realidad Económica